Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, brujo colombiano, fundador de varias páginas de Facebook. Por la inmensidad de mensajes, yo tenía una, me tocó sacar dos nuevas más, para que las conozcan y ahí se van a dar cuenta cómo trabajo. Soy el brujo Marcos de León, motivador de dejar de sufrir, deja el miedo y cambia tu vida. Aquí les vengo a presentar un proceso para abrir los caminos, la prosperidad, esos negocios caídos, yo los paro. Estos son procedimientos con materiales garantizados, garantizados. Acá usted puede ver que todo es real, ajo macho, el destructor para limpiar todos esos caminos, el saca enemigos, la envidia, los chismes. Todo lo que se va a reflejar en una buena solución para que usted prospere, fluya el dinero, la abundancia, prosperidad. Amigos, amigas, yo tengo todas las maneras con mi brujería, con mi conocimiento de darle solución. Aquí les presento, esto es con altares reales, en tiempo real. Una llamada en mis canales de YouTube, están mis contactos en mi página de Facebook, el motivador de amarres, el orador de amarres y el brujo Marcos de León. Mi página web, Twitter, Instagram, ahí se van a dar cuenta, quién soy yo, en qué manos están, si se deciden a que yo les manipule el trabajo, les dé esa solución. ¿Qué están esperando? Contáctame ya, deja el miedo y cambia tu vida.